¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Independencia Financiera, el canal de los negocios, los emprendimientos y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, bastante difundido últimamente, que es el tema de las Vintage. Pero para explicar bien esto, como siempre, vamos a hablar con nuestro querido amigo y colaborador del canal, el señor Rodrigo Sebastián Águila, el experto en los temas de finanzas, negocios y economía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Patricio. Gusto saludarte muy bien. ¿Y cómo estás tú? Perfecto, perfecto. Todo oídos. Queremos saber bien qué significa esto de las Vintage. Yo lo escuché varias veces, Rodrigo. Me da la impresión que son como empresas, pero la verdad que no sé nada más que eso. Muy bien, sí, eso es lo que son. Básicamente es la primera definición que hay que tener claro, son empresas. De hecho, como tú bien mencionaste, están muy de moda en este último tiempo. Se habla mucho de las Vintage y las Vintage y las Vintage. Vos ya estás tipo Vintage, pero ¿qué diablos de las Vintage? Claro. Bueno, básicamente ya entendimos y dejaste muy bien en el claro que era una empresa. Ya entendí, está muy claro, es una empresa. Ya, pero ¿qué tipo de empresas? Una empresa Vintage, ya, bueno, pero ¿qué es una empresa Vintage, no? Y Vintage, primero hay que entender que está unida entre dos palabras, ya, la palabra Vintage. Primero en finance, que es finanzas y technology. Ok. O sea, finanza y tecnología. Ah, ya, a ver. Interesante, se aclara más el panorama ahora. Claro, tú dices, pero finanza y tecnología. Es decir, es una empresa que tiene tecnología fusionada o aplicada a la finanza. Exactamente. 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 Tal cual, tú lo dijiste perfecto. Aplicada a la finanza. Ya. Bien. Entonces, ¿qué tipo de empresa encontramos, digamos, acá? A todas las empresas de servicios financieros, por finanzas, ¿no? Que utilizan la tecnología para desarrollar o ofertar sus servicios. Por ejemplo, los bancos digitales. Hemos hablado de ellos. ¿Te acuerdas? La banca digital, tenemos un podcast ahí. Exactamente. Toda startup que tenga relación con sistemas de ahorro o, digamos, de créditos o de inversión también, que sea utilizado con tecnología. Y también podríamos hablar de procesadores de pago. PayPal, Meteller, etc. Eso entrarían también. También son vintage. ¿Por qué? Porque son sistemas financieros. Skrill. Skrill, que utilizan la tecnología, ¿no? Y esto tiene un montón de cosas positivas, digamos. O sea, montones, montones, montones. La primera que se me viene es agilizar. No sé por qué. Absolutamente. Absolutamente. O sea, agilizar, ¿no? La comodidad y el acceso. Y también viene con el tema, uno también de los temas es dar mayor acceso a servicios financieros que de repente no te los puede dar la banca tradicional, por ejemplo. O las empresas. ¿Por qué? Han aparecido muchas vintage para que tú puedas invertir. Han aparecido vintage que utilizan, por ejemplo, en la tecnología blockchain para invertir en bienes raíces desde micro cantidades. Porque tú dices, ah, voy a invertir en bienes raíces. Sí, sí. Estoy escuchando que la blockchain se está metiendo a muchas empresas que van a ser, no de futuro, sino ya de presente. Bueno, aplicadas por un tema de seguridad como la blockchain, todo es encriptado y da más transparencia aparentemente, ¿no? Y esto también sería aplicado a las vintage. Efectivamente. Efectivamente. Blockchain como tecnología es maravilloso. ¿Ya? Entonces, se utilizan, algunas finchas están utilizando el blockchain como tecnología para, por ejemplo, sistemas de inversión en bienes raíces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inversión en bienes raíces se entiende de que tú tienes dinero, te compras una casa, un departamento, un terreno, construir lo que sea, y puedes, por ejemplo, revenderlo o arrendarlo a terceros, ¿no? Sin embargo, cualquiera de estos, desde sea comprar un pequeño apartamento o gran terreno o qué sé yo, lo que sea, necesita mucha inversión que no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, a través de algunos emprendimientos, startup vintage, permiten invertir micro cantidades y que no sea, por ejemplo, yo que compre una propiedad completa, sino que entre 200 personas compremos una propiedad y rentemos proporcional a nuestra inversión. Te doy un ejemplo, Patricio. Una propiedad que cueste 100.000 dólares, invertimos entre 100 personas 1.000 dólares cada uno, ¿no? Y cobramos una renta de, por ejemplo, 500 dólares al mes. ¿Qué pasaría? De que recibiríamos nosotros proporcional a nuestra inversión. O sea, 50 dólares, creo que 50, no menos, no sé, por ejemplo, cada uno, ¿no? Por ejemplo, si se renta en 500 dólares, si divide en 100, serían 5 dólares cada uno, ¿no? Si no me equivoco. Si las matemáticas no me fallan. Claro, si todos invirtiésemos en 1.000 dólares cada uno. Entonces nos permiten invertir en, por ejemplo, en este caso, como estas fintechs que existen de propiedades en activos que no podríamos, muchos no podrían invertir de forma directa por la gran cantidad que significa comprar una propiedad. Cualquiera, de repente, puede invertir 500 dólares o 2.000, qué sé yo, pero no 100.000 o 50.000, 200.000, etc. Otro ejemplo, por ejemplo, soluciones como Global 66 para envíos de pagos que vienen a competir y a ganarle mercado a las antiguas empresas que existen hace mucho tiempo como Western Union, que tú conoces muy bien. Sí, que tienen elevadas comisiones. En el pasado. Claro, Western Union más o menos te come el 8% de comisión. más o menos versus un Global 66 que anda más o menos en el 3%. Yo creo que está más arriba del 8% de Western, me parece. Puede ser, puede ser incluso, sí. La gente le envía dinero a sus familiares de otro país. Son tremendas las comisiones. Sí, porque tienen todavía el modelo antiguo. En cambio, por ejemplo, llegan empresas como Global 66. Tú dices, pero ¿cómo pueden cobrar más barato? Me parece que el que está en OCHE es Paypal, Rodrigo. Paypal es una fintech que es bastante carita también. Pero Paypal ofrece, claro, invierte mucho en seguridad, etc. Para, obviamente, dice, bueno, te cobramos más, pero invertimos harto. Aún así considero que es algo caro. Pero, por ejemplo, volviendo al tema, para terminar el tema de Western Union, ¿por qué, por ejemplo, un Global 66 puede cobrar? Bueno, un Global 66 nos debería pagar. Pero, por ejemplo, puede cobrar más barato que Western Union. Porque Western Union tiene agencias locales, físicas. Otra infraestructura. Exacto. Lo otro es totalmente digital. Esto es fintech. Por lo tanto, los costos se reducen, pero de forma sideral. Y esos costos, cuando se reducen los costos, el beneficio final es el cliente. Y cuando aumentan los costos, esos costos se trasladan al precio que paga el cliente. En este caso, comisiones, ¿no? Lo mismo. Servicios de intercambio de divisas, casas de cambio online. Eso incluye también brokers, etc. Se han disminuido las comisiones tremendamente. ¿Sabes qué? Hace poco me enteré en... Creo que es un banco argentino. ¿Viste? Acá no hacemos propaganda, pero creo que es Brubank. La primera banca digital. Yo no entré, no busqué. Pero hay gente que ya lo está usando. Banca, es banco. Son bancos. No sé qué respaldo tendrán, pero bueno. ¿Has escuchado de bancos digitales? Sí. Por ejemplo, Swiss World Bank. Suiza, que yo soy representante en Latinoamérica. Por ejemplo. Claro. Lo otro. Las tarjetas de crédito digitales. Pues, justamente ayer, al día de ayer, literalmente ayer, no ayer, tomé otra tarjeta de crédito y me dieron un cupo bastante bueno. Acá en Chile. Totalmente digital la tarjeta de crédito. Y yo, aparte, yo ya tengo una tarjeta de débito internacional, también digital hace ya como tres años. Dos, tres años, por ahí. Digital. Y de hecho, puedo tener la física, sí, también la puedo ir a buscar. Pero digital ya puedo comprar por internet. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día, todo esto se está digitalizando. Y eso da mayor acceso, mayor facilidad, mayor agilidad y mayor reducción de costos. ¿Por qué? Porque le cuesta menos a estas vintage, todo, digamos, producir estos productos. Y, por lo tanto, nosotros somos beneficiados de ellos con comisiones más bajas, con tarifas más bajas, etcétera. Claro. Sí, sí, sí. Interesantísimo, ¿eh? Sí, sí. Fintech en el mundo. Y eso es muy, 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 muy interesante. Para allá va, digamos, la dirección de todo. De hecho, como dato, como dato, en Latinoamérica ya existen más de 400 millones de smartphones. En toda Latinoamérica. Y, por lo tanto, todos estos smartphones podrían tener y tienen potencial acceso a fintechs, que sean a través de aplicaciones, ¿no? Por lo tanto, eso nos da un acceso tremendo y un mercado muy, muy interesante para todas estas empresas, digamos. Y estamos en el siglo XXI, ¿no? Creo que hay países que se están quedando un poco. Pero la verdad que, bienvenido esto, porque la verdad que nos cambia la vida para bien, creo. Totalmente, totalmente. De hecho, mi empresa, Multitradient Market, también tiene, digamos, parte de ella en fintech. ¿Por qué? Porque se ofrecen servicios financieros online, estresos, servicios de broqueraje, intercambio de divisas, de inversiones. Es decir, la persona no tiene, no tiene que ir a ningún lugar. Desde su móvil, desde su casa, su computador, puede invertir en distintos activos financieros, por ejemplo. Claro, claro. Buenísimo, Rodrigo. La verdad que está muy bien explicado el concepto. Así que esperamos a aquellos que tengan dudas que dejen sus comentarios. O si conocen algo de fintech, también pueden contarnos su experiencia. ¿Querés redondar algo? ¿Querés decir algo más de esto? No, nada. Solamente creo que la idea está bien clara, ¿no? Sí, sí. Diste buenos ejemplos también. Bueno, se da hasta pronto entonces, señor Rodrigo. Hasta pronto, Patricio. Un gran abrazo. Un cariño a todos nuestros suscriptores. Hasta pronto. Sí, que se suscriban y comenten.